En la frontera, Martín Fierro es víctima y victimario. Desprecia al indio y padece la violencia de sus malones. Trabaja para la ley, pero termina al margen de ella. En un incidente, ofende a una mujer negra en un baile, se bate a duelo con su acompañante y lo mata. El gaucho fierro ha cruzado otra frontera. La escena en la que ocurre el crimen lo deja del otro lado. Ha insultado a una mujer y ha matado a un hombre.